Calus, que se da no sólo a la Organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, sino también a otra que fundó y sigue presidiendo Claudio X. González Guajardo, de nombre Mexicanos Primero Visión 2030. Si usted recuerda este video donde se le escuchaba a Claudio X decir pinches delincuentes en referencia a los maestros, bueno, pues esta es la asociación precisamente Mexicanos Primero Visión 2030, con la cual había encontrado ya un nicho para estar incidiendo en la educación pública de este país, sobre todo con miras a la privatización total de este derecho humano, entendiendo que desde la visión empresarial, pues se trata de un negocio y no de el cumplimiento de una obligación estatal de garantizar este derecho humano a la población mexicana. En esta lista de patrocinados también se encuentra el IMCO, este Instituto Mexicano para la Competitividad, en el que converge pues todo, prácticamente todo el sector empresarial, muchos de estos grupos opositores abiertos al gobierno del presidente López Obrador, entre otros se encuentra el grupo VAL de Alberto Bailleres, FEMSA de José Antonio González Carvajar, el propio Kimberly Clark de Claudio X. González Laporte, Pimbo de Roberto Servitje, Bachoco de Enrique Robinson Burs, Grupo Vitro de Adrián Sada González Televisa, también metido en estos asuntos de Emilio Azcárraga-Gallán, entre otros además ha financiado a México Unido contra la Delincuencia, asociación que pues se alió en su momento con la Coparmex y con el propio mexicanos contra la corrupción e impunidad para litigar todas las obras públicas gubernamentales en aquello que en 2019 se conoció como el colectivo No Más Derroche, a través del cual iniciaron pues esta estrategia legaloide que buscaba pues sí paralizar prácticamente todas las obras de gobierno, pero también otras políticas públicas, ya lo hemos visto aquí, intentaron frenar y lo hicieron con bastante éxito. la reforma del llamado Plan B, la reforma electoral, finalmente lo consiguieron, también consiguieron frenar que la Guardia Nacional estuviera bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, todo eso lo litigaron en tribunales y lo consiguieron desde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, asimismo pues se manifestaron por medio de estos juicios de amparo contra el tema de lo que llaman el decretazo, este decreto presidencial por el cual se blindan las obras públicas, las obras de infraestructura como pues asuntos de seguridad nacional para evitar precisamente toda la litigiosidad en la que ya se había caído, pues eso también lo ganaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les dio la razón recién la semana pasada y con lo cual buscaban frenar sobre todo el Tren Maya y el proyecto transísmico. Vamos a recordar lo que decía Antonio del Valle Perochena cuando estaba asumiendo esta titularidad del Consejo Mexicano de Negocios, ahí estaba presente el presidente López Obrador y bueno Antonio del Valle en la vida pública, sobre todo cuando habla con el presidente de la República, pues se muestra como un empresario que sí quiere fortalecer al país, que busca el bienestar de la sociedad, pero ya vemos en lo oscurito pues financia todas estas campañas de desprestigio. Escuchemos un primer momento de aquella vez donde en 2019, está en febrero de 2019, estaba pues justamente recibiendo este encargo de estar al frente del Consejo Mexicano de Negocios. Esto ocurrió el 18 de febrero de 2019, ahí estuvo presente también el presidente López Obrador, escuchemos. Recibo un organismo con bases sólidas para honrar los valores, la visión y la voluntad que compartimos para continuar construyendo una nación con oportunidades para todos. En los últimos ocho meses hemos mantenido un diálogo constante con usted. López Obrador López Obrador